Creo que todavía me quedan bastantes Ultra Balls y Hyper Balls, que les llamo yo así. Y todo, así que no hace falta coger más cosas. Toca buscar a Moltres. Por esto, ahora que me doy cuenta, ¿tú qué cojones haces aquí, Lucario? Super amigo es el que infunde el alma, el espíritu al equipo. Nos toca hacer una cosa que jamás pensaba que tenía que hacer. ¡Miradlo a Pokédes! Pokédes Nacional, que me sé dónde está el puñetero Moltres. ¿Por qué me sale esto aquí en los distintos idiomas? Vamos a empezar aquí. Moltres, 146. Se supone que me dicen dónde está. Está en la ruta que sale de Ciudad Pollas. Puedo mover esto aquí. Está en la ruta 4. Anda, no había visto aquí en la Pokédes que te ponían otras cosas. Ah, me ponen dónde puede estar, en el bosque o en el agua, creo. Vale, pues... Si utilizo vuelo o algo así, no puedo... Tengo que ir con los repelentes. Voy a comprar más repelentes por si acaso. Antes de ir a por él, a la ruta 4. Me tengo que dar toda la vuelta para arriba. Tengo que usar repelentes a Cholón y entonces solo me puede atacar él. Y tengo que ir en bici. No puedo volar porque si no se mueve de sitio. Es la teoría. Repelentes máximos... Creo que eso es pasarse. Voy a comprar una tonelada métrica de ellos. Y ya está. Tomad por culo. Quiero mi MOL 3. Solo hay que encontrárselo, así que... Bici. Hay que encontrárselo 10 veces. Ya lo he encontrado una. Así que... No me acuerdo la ruta que había que seguir. Así que iré zurrapateando por aquí a lo random. Espero que no me hayan dejado muchos entrenadores. ¿Y tú qué cojones haces ahí? Voy a ver si cuando cambio de ruta y cambio de zona... O si al enfrentarme a un combate Pokémon cambia de ruta el Pokémon. Quiero asegurarme de no estarlo haciendo mal. ¿Tengo que llevar a un Pokémon delante de nivel inferior a él? Bien. Pues eso va a ser complicado. En el siguiente pueblo en la ruta cambio el Pokémon de delante y ya está. ¿Alguien me confirma si eso es cierto y qué nivel tiene? Si 60 o 70 o 50. Si llevo a Locario también lo oyento. No sé si es por nivel o porque Locario tiene alguna debilidad especial que no conozco. A ver, estoy en Ciudad Fluxus. Vamos a mirar un momento la Pokédex otra vez. A ver dónde está el pavo este. Ha cambiado de ruta. Ahora está en la ruta, ¿cuál? 14. Espero que haya sido por el enfrentamiento o algo así. Yo es 70. Bien. Encuentra 10 veces y huye al primer turno. Si eso ya lo sé. ¿Cambia la ruta al cambiar de ruta? Pensaba que si ibas en bici y sin pasar por... Sin usar vuelo no cambiaba. Es lo que pensaba. Pero claro, puedo estar equivocado. Esta búsqueda de mortes va a ser más complicada de lo que pensaba. Por si acaso he pasado el repelente, voy a coger algún Pokémon que tenga por aquí en menos nivel. Y apañamos. Lo que no puede ser tampoco muy poco nivel. Zoroark. Tienes nivel 48. Puede que tú me valgas. Lucario, tú mismo. Luego vendré a recogerte. Hay que cambiar de ruta hasta que aparece. A veces no cambia al cambiar de ruta. Ya, pero tiene que ser menos de 70. Es la idea. Si es 70, a lo mejor ya no me viene. Pusemos la bici. Voy a probar primero la teoría inicial y luego ya cambiaré la estrategia si veo que no funciona. Voy a dirigirme hacia donde está él. He cambiado de ruta dos veces técnicamente ahora mismo. Puto sendero Mamoswine. No es el mejor sitio para estar yendo. ¿Dónde estás, Moltres? Bonito. Sigue ahí. O sea, que voy a... No se ha alejado mucho. A lo mejor voy a... Voy a seguir insistiendo con esta técnica. A ver. Móntate en el Mamoswine. Voy a guardar, pero probablemente... Cada vez que cargas el juego se cambia de sitio al azar, por si acaso. O sea, una protección que ha hecho el juego, imagino, para eso. Vamos. La búsqueda esta va a ser un poco cansina, pero bueno. Ahí capturamos tres. Es importante. Sí, me podría ser algún bicho de nivel cincuenta y pico si estoy en alguna ruta random, pero lo más probable... Pero eran raro. Hay que estar muy de las últimas rutas para que te salgan. Y creo que es el que más nivel tengo de por ahí. ¿Por qué me he metido en la Pokémon en lugar de en la Pokédex? Aquí. ¿Dónde estás? ¿Sigues ahí? Yo creo que esta técnica es buena. Cambia rara vez. Cuando cambias de ruta. Cambia más. Si usas vuelo, cambia seguro. Y probablemente se vaya a tomar por culo. Es que sería lo normal. Vamos a que me estoy chupando los repelentes a un ritmo alarmante. Los senderos de hojarasca creo que me dejé una parte sin explorar porque había que utilizar el golpe roca o lo que sea. Aquí estoy yendo a la ciudad, se supone, ¿no? Y en la ciudad ahora voy a ver dónde está porque se ha cambiado de sitio. Lo voy a controlar. Ah, no, estoy en Ciudad Romantis todavía, vale. Voy a guardar nueve porque no. ¿Dónde estás ahora? Se ha movido, pero bueno, está siempre cerca de la ciudad luminalia. Así que me meto en Ciudad Luminalia y ahí ya decido dónde salgo. Espero que Ciudad Luminalia no sea algún sitio especial o algo así también para... Ah, pues te jodes y cambia de sitio. Lo malo es que el camino a Ciudad Luminalia es tortuoso. Vamos, muévete con la bici como puedas por el pantano. Lo que hace uno por los pájaros legendarios. Vale, esta es la entrada. Consultemos una última vez. Va a cambiar de sitio solo para joderme a mí, ya lo verás. ¿Dónde pollas? Aquí está la poquedes. Tú estás en otra ruta totalmente distinta que no tiene nada que ver. Y se ha movido un montonazo. Yo creo que Ciudad Luminalia debe ser especial. Bueno, si voy por la ruta de abajo, no debería... Si voy por la ruta 4, comprobaré dónde está también al salir de Ciudad Luminalia. Pero bueno, esto va a tardar más de lo que pensaba. Pensaba que yendo con la bici no se movería tanto. Si no, probaré a hacer lo de la misma ruta a dar vueltas. A la ruta... Me gustaría saber en qué ruta estoy. No veo el cartel. Que te follen, que nadie me diga qué pone ahí arriba porque no puedo verlo con la cámara. ¿A qué ruta estoy yendo? 16. A ver... Luego haré eso, voy a probar... Estoy de pruebas. Esta es la parte norte. Está por la parte sur, joder. Parte sur. Y creo que debe ser esta primera salida. A ver. 4. Ahora la pregunta del millón. ¿Se habrá vuelto a mover el Pokémon por haber salido y entrado de Ciudad Luminalia? Efectivamente, Ciudad Luminalia es especial. No me cabe la menor duda. Vamos a ver, vamos a ver. Esto era más interesante en el Pokémon... en plata y oro. Con los tres perros legendarios. Por Dios, no había Dios que pillara a esos hijos de perra. Y lo peor es que ni siquiera puedes combatir contra él. Creo que estas ciudades en las que no hay transición no debería pasar el tiempo... ¡Oh, mierda! ¡Claro! Venga, al ataque, tú puedes, Goldeen. Estoy entrando ahora mismo por la otra ruta... para llegar a la calle Victoria. Y claro, no he luchado contra estos entrenadores de esta ruta. Entonces... No sé por qué sacó a Fruki primero. Pensaba que tenía... No tengo delante a Zoroark. Debería poner delante a Zoroark. Pero bueno, vamos a matar estos Pokémon de nivel 6. No vaya a ser. Voy a probar distintas estrategias. Voy a probar distintas estrategias. A ver... No, espérate, no. Si está Antonio Banderas delante. ¿Por qué ha salido Fruki? Parecía que estaba Antonio Banderas delante. El Aguacola definitivamente se ha acabado. Es una desgracia. Bla, 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 bla. Tengo nivel 6 de los Pokémon. Que te den. No, hijo de ese tema. No puedo parar atrás tuyo. Combatir para tocar los huevos. Al que está buscando a Moltres, sí, por favor. Un momento. ¿Es Zoroark el que está luchando con la imagen de Froggie? Ahí va. Es posible que este tío hacía el cambi... Ah, mierda. Es él. Ah. La habilidad especial del tío este es que tiene la imagen del Pokémon que tengas el último en el equipo y se me había olvidado. Ya decía yo. Digo, ¿no lo había puesto delante? Cojones, me ha engañado a mí. Mi propio Pokémon. Estupendo. Si ponía ahí Zoroark todo el rato en pequeño y todo. ¡Joder! Santo Dios. Bueno, Jorge. Ha sido interesante. Todos hemos aprendido algo hoy. Tú que te apartes de mi camino y yo que Zoroark está realmente el primero. Bueno, esto es la ruta, pollas, esta... La calle Victoria otra vez. Vale, vamos a ver si ha cambiado de sitio otra vez. Y puede que intente cambiar de estrategia. Está ligeramente ahí adelante. No ha cambiado esta vez. Está en la ruta 19, sin duda. Ya que estoy, quiero comprobar una cosa. 118. Santa madre de Dios. Y mira que esta generación es la que menos Pokémon nuevo tienes, ¿eh? Fijaos la parte blanquita. No tiene nada. Sin embargo, la roja y la rosa es la que más. Quinta y primera generación fueron donde más Pokémon nuevos se introdujeron. Interesante, supongo. Y la tercera no estuvo mal. Vale. Confiemos... Madre mía. Pensaba que tenía bastantes repelentes. Los Pokémon de aquí tienen más niveles que yo. Esta es la ruta. Un Usarín. No sabías que estaba en este juego. Están los tres osos en el juego. Lástica. Voy a ver si puedo escapar. No meterme a las zonas de hierba. He luchado contra un combate. Una pregunta también que tenía. ¿Habrá cambiado Mol3 de sitio? Estamos descubriendo aquí cómo funciona el puro Mol3. Que la verdad hubiera preferido a Zapdos o a Articuno. Me molan más. Sigue en la siguiente ruta. Hay esperanza aún. El problema va a ser que mi Pokémon tiene menos que el nivel que los salvajes. Espero que en la siguiente ruta no sea cierto eso. Quitar top de en medio. Estoy buscando un Mol3. Vale. Sigue aquí. Bien. Segundo encuentro con Mol3. A continuación. Esperemos que los Pokémon no tengan más nivel que mi Pokémon. Salvo la última ruta. Me vale Zoroark. Buenos días Mol3. Ya puedes irte. Me pregunto si te podrá cambiar. Eh mira. Porque he sacado Zoroark. Normal. En lugar de cambiar de estilo. Mol3 ha huido. Ya lo sabemos todos. Va a donde ha huido es la pregunta. Esta estrategia funciona. Siempre que no pase por Ciudad Luminalia. Y no sé qué más. Pero puede que utilice vuelo esta vez para empezar y tiente al azar. Vale. Al salir de Ciudad Luminalia no activo evento. Como entré en Ciudad Luminalia me va a llevar ahí. Voy a volar a Ciudad Luminalia. Tengo que pasar por Ciudad Luminalia. Tengo que volar. Vamos. Es lo que quiero decir. Diez veces será un poco demasiado. Además se supone que Mol3 solo te sale cuando hayas derrotado a la liga Pokémon. O sea que son un poco cabrones esta gente. Ven a Fleck. Vuelame. A Ciudad Luminalia. Que aquí podemos salir siempre a donde. Creo que la clave es volar a Ciudad Luminalia. Elegir a donde queremos ir. Y ya está. Y seguir esa ruta hasta que nos salga. Bien. Mol3 no se ha ido a ningún lado. Esta sí que es la última vez. Es la última vez. Es la última vez. La última vez. Tal vez. Si no. Tal vez. Antonio Bandelas. Espántalo por última vez. En teoría. Hasta luego. Y. Mol3. Se ha ido. ¿A dónde te has ido? ¡Ajá! Ahí estás. En la Cueva Talasia. Por fin. Lo tenemos arrinconado. Está perdido ya. Mol3 quiere ser. Dios, estoy por usar la Master Ball solo para que le den por culo. Pero no lo haré. Mi Master Ball Miss Normas ya le doy a la Pokédex cuando quiero darle a los Pokémon. Ha cambiado. La forma de equivocarse a la hora de darle a las cosas. Menafleck. Vuela. Vuela conmigo. Ciudad Tempera. ¿Os acordáis de dónde conseguimos la Mega Anfarosita? Pues ahí. Ahí es donde está Mol3. Así que toca surfear. Primero voy a sacar a... Voy a coger a mi equipo completo. Voy a recuperar a mi Lucario. Antonio Banderas hizo lo que tenía que hacer durante un tiempo. Pero ya no necesitamos más de sus servicios. Vuelve con papá. Un momento. La estoy liando parda. Ahí es donde tienes que ir. Pikachu delante. Pikachu quita demasiado. Tengo bola voltio. Usaré bola voltio que no lo mataré. No, el gimnasio no, mierda. Hace mucho que no vengo por aquí. No recuerdo cómo estaba organizada la ciudad. Esta es la ciudad que voy a coger el metro. Eh, ¿qué hace aquí otro vato? Tendré que hablar luego con la gente que está por aquí desperdicada por los pueblos. Parece que los cinco amigos estos se han dispersado ahora. Tengo la Master Ball, pero la Master Ball me la quiero guardar. Es que... No sé, tal vez hagan eventos que abran alguna nueva zona y saquen nuevos especiales o algo así. La Master Ball, por si acaso, me la reservo. La Master Ball, por si acaso, en la saca está bien. No vaya a ser que saquen alguna cosa. Ya digo, Nintendo con el online no se... La verdad es que no lo hace muy bien, pero con Pokémon siempre pueden poner algún evento o alguna pollez. ¿Sabéis lo que os quiero decir yo de la vida y el amor? Vale. ¡Vamos, Surf! Hay que volver a donde estaba Megan Faros. También conocido como Fabio. Bueno, donde nos daba es la Anfarosita, quiero decir. Y sigue sin ser por aquí. Es más adelante. ¿Eh, Pikachu? ¿Cómo salta cuando estás en el agua? Es que te gusta nadar. Y esta vez hay que ir a la cueva misteriosa. Probablemente con alguna pelea de entrenador que no nos importa absolutamente nada antes de llegar. Y intentaré evitar porque ya me tocan los huevos los entrenadores salvajes. Esta cueva... De aquí... Vale, esta cueva no es... Es una isla random que no sabía que existía. Creo que hay que seguir surfeando. Como la cara es... Como la cámara en lugar de mirar hacia delante, mirar hacia el mar... No sé lo que viene delante mío. Hola, es la cueva ya. ¿Dónde estoy? Necesito indicaciones. Aquí estoy. Esta es. Voy a guardar antes de meterme aquí a lo loco en la cueva. Es una buena idea. ¿Molt 3? Definitivamente, Molt 3. ¡No! Te puedes creer lo mucho que te odio. Vamos, superamigo. Confío en ti, sabias palabras. Buen superamigo. ¿Quieres que te acaricie ya? Molt 3. Eres un desgraciado. Toma una bola a vol, tío. No te mueras, por favor. Buen trabajo, Pikachu. Eres el puñetero amo. ¿Te lo he dicho alguna vez? Claro que te lo he dicho alguna vez porque eres el puto amo. Y ahora nos toca hacer la de la espada. Que la de la espada nos ha venido bien en múltiples ocasiones. Lo malo es que es de acero. Molt 3 me va a afectar ligeramente más que a otros. Pero necesito el golpe pollas este de no matarlos. Necesito falsotortazos. No, no lo voy a matar. No, no. Voy a capturarlo ya. ¿Eso es uno de vida? ¡Oh! Día soleado. Me gusta un Pokémon con día soleado. No ahora, pero... El sol pega fuerte. Como estamos dentro de la cueva sale ahí como un haz de luz nada más. No es solo un detalle o es la animación que tiene día soleado. Oh, Dios. Hemos creado un sol dentro de la cueva. Parece que hay un foco. Falso tortazo. Venga. Otra vez más. Quiero asegurarme que solo tiene uno de vida. Bien. Solo tenía uno de vida. Pero por si acaso... ¿Quién quiere no luchar? Primero. Vamos a cambiar a algún Pokémon resistente. Y vamos a tirar Ultra Balls como si no hubiera un mañana. Que no, que las Ultra Balls son mentira. Las Ultra Balls es donde está la cosa. No lo mates. Para los Ultra Balls que tengo más. Y la Master Balls se queda para las vacas flacas. Por si acaso. Además tengo 48 putas Ultra Balls. Me sentiré mal si no las utilizo. Métete a la primera. Anda, no seas... No. No tienes pelotas, ¿eh? Vale, venga. Voy a ir sobre acazo Balls por si acaso. O-ca-so... Ahí está. Ball. El sitio... La verdad es que funciona más en sitios oscuros. Pero que haya utilizado día soleado no lo cancelaría. Que sea un sitio oscuro. No se ha tenido nada que ver con el sol. Pero tendría sentido y sería una cosa interesante. Alguien ha apagado el sol. Bien. Pues vamos a acaso Ball ahora. No lo cancela, pero... No sé, será una mecánica interesante que a lo mejor no habían pensado en ella. O sea, una putada, más bien. Solo te serviría para ser una putada, pero... Tío. Ya déjate de polleces. Ponte todos los velos que quieras, pero métete en mi Pokeball, anda. Y ya te los pondrás luego. Yo los utilizo, no te preocupes, Moltres. Métete en mi Pokeball. Muy cansino de encontrar. Pero por lo menos no ha sido tan cansino de capturar. Moltres. Eres un hijo de la gran perra. Bastante, bastantillo. Bueno. ¿Qué emote le pongo al pesado este? Más conocido con el legendario de Pájaro de Fuego. Con cada leteo, crea brillantes llamas. Quiero ponerle un nombre probablemente ofensivo. Pero no voy a poder ponerle un nombre muy ofensivo porque el juego los banea. Miley Cyrus, eso ya es pasarse. No soy tan cruel. ¡El pájaro loco! Está bien. Es rojo y le pega. Voy a probar a ver qué opciones tenemos para ponérselo. No, va a caber. Corcamino, sí, pero al volar ya no es tan efectivo. Un corcamino sería más bien un dodúo, un dodrío. Son iguales. Hostia, Saini, ¿cómo es un dodúo? No sé, no se me ocurre ningún nombre para pájaro ahora. Tendría que haber pensado alguno sabiendo que iba a ser muestres. Pájaro loco no sé, es que no le pega tanto porque vuela, porque es un poco... No sé, es un poco soso. El Kentucky Fried Chicken. ¿Tú dónde te has perdido ya, Saini? Este es la mierda. Kentucky Fried Chicken sí que podría ser este. Nuestro Talonflame podía ser Pero este también Porque al final no lo fue Se me había olvidado ya Kentucky Fried Chicken Aunque entero no cabe Así que KFC Ojalá ¿Por qué no hay ningún Kentucky Fried Chicken en Albacete? Por Dios, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué le hemos hecho al resto de la humanidad? Para que no tengamos un Kentucky Fried Chicken aquí Talonflame tiene mejores mundos Sí, la verdad Venga, pues Kentucky Fried Chicken va a ser Y a la caja te vas a ir, por cierto Por ahora Porque los legendarios los voy a guardar por ahora A ver si luego, yo qué sé Me hago un equipo con legendarios o alguna pollez No lo sé El problema es que no hay tantos legendarios en este juego Entonces Quiero adquirir los otros dos pájaros legendarios Pero tendré que hacer intercambios con alguien Buscaré a ver qué pide la gente por ahí A base de huevos Podré, supongo que podré Hacer intercambios con gente random Oh, me gusta ese objeto Para conseguir a Articuno y a Zapdos Que la verdad es que me interesan los otros también Sobre todo Articuno Tabla Linfa Bueno, esto ya, ¿qué coño es? ¿Por qué he ido a mirarlo en la Pokedex? No tengo ni puta idea Ah, de agua Vale, vale Hay 11 legendarios en total En este juego Cerneas Y Betal Mewtwo Articuno y Zapdos Mold 3 Van 6 Ya Si... Como se llame Que no me acuerdo 7 No me salen las cuentas Ah, que van a meter más 3 Más en evento Bueno, todavía no están disponibles Así que No puedo hacer nada por ello Entonces, bueno Por lo menos puedo ya no usar más repelentes Eso es bueno Creo Que mayormente Hemos terminado con Pokémon X No va a ser lo único que haga de Pokémon X Los domingos por ahora tengo planeado hacer una cosa En live stream Que va a ser probablemente 3 o 4 horas de duración No lo sé En el que probablemente haga combates online O cosas por el estilo Estar pendientes a los live stream En el que haré cosas Domingos Domingos Cosas Se acabó Pokémon X Sobre todo he capturado al puto motel Que se resistió bastante el cabrón Han pasado prácticamente Una hora más de lo que tenía planeado Los de YouTube no lo veréis Afortunadamente para vosotros Pero yo tengo un hambre que te cagas Y eso Se acabó Pokémon X Pero aún haremos más cosas Puede que a lo mejor suba algún otro vídeo A YouTube Pero Por ahora las cosas se van a quedar en live stream Y en especiales y cosas así Aún puede que muestre alguna cosa más Pero lo que es La historia de eso se acabó hace rato Nos vemos entonces Hasta luego